¿En internazía aro de homo? Aro de arboi es arbaro. ¿Cuánto es año de tu estrano? ¿Cuándo la pregunta es al respecto? ¿Cuándo la pregunta? ¿Cuándo la pregunta? ¿Aguí que envías vueltos anuncios? La estructura está en la sección de internazía. Citiú usonano loggias enerbarro. Ciú laiunularo en Europó shatas voyagi. 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 Ciú laiunularo en Europó shatas. Estas Cent Dudek Sep Libroi Sur Shia Bretaru Nia Estraru Iras En Bonan Director Z 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 Gracias.